Calla, nada reclaman las ojeras Sana, tómate un momento y respira Hata, sonríen, vuelan y giran Para, no siempre un alma nos espera Cuando se canta con el alma no existen fronteras Interpretas sombras, aves de madrugada cantan Ruiseñor muerto, rosa mañanera afuera El estudiante la recoge y su amada lo descarta El valor monetario de las cosas decae Con el tiempo de viejo solo querremos cariño Odiseo nos quedó pequeño De la cuna a la tumba con un café me quitó los sueños Riño con unos ojos y una sonrisa Que me alegran lo que quedaba del día de ayer Admiro a artistas pero más admiro a mi madre Respeto la perseverancia de esa gran mujer Solo el tiempo te girará mis cabellos Y será en contraste con mi piel Resta diez años de cigarro, diez de licor, diez de mala vida Y otros años dejados en el papel Complejos pensamientos autodestructivos Ya ni lo intento, no, no Dejaré un tiempo de perder el tiempo Para ser más exactos, mi tiempo Sintiendo demasiado, mostrando poco Fantaseando mucho, no me olvides tan pronto Cada día una nueva misión Misión, misión, sentimientos en reconstrucción Al parecer solo tengo éxito en el fracaso Besos vicios y vasos, dolor errante en pasos Lágrimas de un payaso Solo vago divagando bajo un cielo raso No me hagas caso Lo único que nunca se fue es lo que nunca vino Y tal vez no lo sabes Algo transmite en los ojos de un felino Algo revela el vuelo de las aves Lo único que nunca se fue es lo que nunca vino Y tal vez no lo sabes Algo transmite en los ojos de un felino No historias me cuenta el vuelo de las aves Momento sin final ni comienzo Shhh, alguien te quiere contemplándote en silencio Te cuento un cuento así deseas, no es mío Me propuse memorizármelo de tarea Todo siempre depende de algo Si el negro se queda con la chica linda Depende de la película Se me fue un verso porque me distraje Y otro nació por la misma causa ridícula Techo madrugada y cigarro De nuevo decaigo en el viejo vicio De no dormir por varios días Querida la poesía no siempre es bella Y eso no significa que deja de ser poesía Desviste universos, devuélveme mis libros El perro olvidó el hueso, su escondite y el peligro Estás demasiado tenso, me dijo falta equilibrio Lengua presa de lo dicho, imaginación sin presidios Respuestas sin preguntas, se estorban No hacerte sobras, olvidarás a los que hoy nombras Vas tras una procesión De una soledad tan concurrida Dividida en colores, tamaños y promesas Salidas no encuentras, caídas cruentas Las vidas en ventas, la mía exenta Pierdes dobles y ni siquiera intentas Soy libre de alma y preso de cuentas Ves que las cosas no van bien Y se conserva la sonrisa Siéntate, te invito a un café, unos cigarros Y veamos a la gente pasar deprisa Contemplando sus relojes caros Y abrazando sus carteras de marcas No soy mal educado, solo me aburro Y comienzo a silbar cuando algo no me importa O cuando me siento bien también No solo cuando algo me aburre Todo siempre depende de algo Y aquí se aplica el siempre Si te hace sentir mejor Nadie ha sido un ejemplar Encajó en varios lugares Ninguno me agrada Sueño escaso o excesivo No termino, me dio la última salida Resulta que era la única entrada Si te hace sentir mejor Nadie ha sido un ejemplar Encajó en varios lugares Ninguno me agrada Sueño escaso o excesivo No existe, terminó, me dio la última salida Era la única entrada No existe, terminó, me dio la última salida Gracias.